Hola amigos, bienvenidos a otra entrega más de tu programa favorito de noticias urbanas Nati Natasa da adelanto de su nuevo disco Pero sin arrepentimiento La gente escribida y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Lo beso prohibido, lo que he escondido Me gusta Que me hablen más lento, así respiradito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo, pero es que me gusta Y sí Y yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres Mi hermosura Y pensaba que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay nada que valorar Tan cerca que estuve y ahora que me ofreces hasta las nubes Ya yo no quiero nada Tus panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Todas las veces que fallaste y yo lo sé Todas las veces que me fuiste infiel También sé que de mi cuerpo sigue teniéndose Pero tenerme como me tenía Ahora se quedará en fantasía Tanto que tu madre te lo... All Might y Zumba Shanteo camino a Ponce Bueno ahí mano, estamos de camino pa' Ponce Dice, puede que sea un día hermoso Y cuando la muerte cobra mi reembolso Ni break pa' sacarte la corte el bolso Siente que tiene power y le meten baby Por eso no esfuerzo Cambiaste con 30 y te metieron 30 encima del toro Dona Mara Segura, tiene dos temas listos con Juan Magan para su nuevo disco Dime por qué todavía no he subido el chale Si cuando tú llegas baby las temas se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura mano arriba porque el lupo muy bien Estoy dura papacito te subo de nivel Dura, mira como brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien así que Dura, tú me diste un 20 de a 10 Dura, 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 fuimos Número uno estás en primer lugar Come esa baby yo quiero manejar Mi amigo, a la raya que te frene Eres una general por eso te ves buena Tira la pista urba mami Mucho llame a bajar para los casarios A todos los artistas de Puerto Rico Pues cocina, olvídate que sea domingo muchacha Obedí mi internet, estamos activos Me levanté ahora, súper explotado Llegamos súper tarde de los parties Óyeme, hemos hecho decenas de parties Este weekend, estos weekend En todos los caseríos En todos los caseríos vemos combos de diferentes caseríos Diferentes partes Y no se forma ningún problema disfrutar los niños Los jóvenes, los adultos, los ancianos Entonces La pasamos bien No es ni un revolú, ningún caserío se formó un revolú Oye, la música y la calle siempre van a ir de la mano Desde los tiempos de la salsa, olvídate O sea, nosotros Tomamos una iniciativa de hacer pari en los caseríos Para unir al pueblo Entonces podemos tomar la iniciativa de nosotros mismos Parar las guerras O sea, nosotros respetamos la calle La calle no respeta a nosotros Vamos a meternos en los caseríos que tienen guerra Papi, ¿con quién tiene guerra? Con fulano Vamos a parar las guerras Tenemos el poder El respeto Ellos nos quieren Nosotros podemos hacer Vamos a tumbar las guerras nosotros mismos